AFA Villarrobledo ha presentado las actividades que tienen programadas en torno al Día Mundial del Alzheimer que se conmemora cada año el 21 de septiembre, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde Valentín Bueno, de la concejal de Bienestar Social Cristina García, la presidenta de la Asociación Conchi García, además de miembros de los diferentes grupos políticos de la Corporación Municipal. En este contexto, Bueno ha agradecido la labor que realiza AFA todos los días del año, siendo un referente en Villarrobledo y ejemplo para otras asociaciones en toda la región. Todo lo que se pueda hablar de Alzheimer o de AFA en Villarrobledo, yo creo que sobran los elogios y daros las gracias de corazón y el nombre de toda la ciudad de Villarrobledo. Asimismo, el primer edil ha destacado la importancia de conmemorar el Día Mundial del Alzheimer como forma de dar visibilidad a esta enfermedad que aún es muy desconocida y también al trabajo que la asociación realiza en nuestra ciudad y comarca desde hace casi 25 años para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus familiares cuidadores. La estructura que se ha constituido a través de AFA, tanto en visualización como en información, y bueno, yo creo que socialmente esas pruebas de ánimos y yo creo que de compartir esta enfermedad, una enfermedad pues yo creo que muy dura. Una labor que se realiza a través de los trabajadores y trabajadoras de AFA, de los socios y de todo su voluntariado, contando con el apoyo del Ayuntamiento en todas sus iniciativas y poniendo a disposición los recursos con los que la institución local cuenta. Bueno, apunta en relación al tema de este año, integrando la innovación que AFA fue pionera en sus inicios, ejemplo de esta innovación hace más de 20 años, comenzando a trabajar por las personas con Alzheimer y evolucionando hasta el día de hoy, integrando los nuevos avances y terapias, siempre pensando en el bienestar de sus usuarios. El fiesto que hoy ha leído, que habla de innovación, habla de innovación y habla de cosas que en Villarroledo ya hemos vivido gracias a vosotros. Y la prueba está que yo creo que esta asociación AFA Villarroledo es un ejemplo y vosotros sabéis muy bien que en otras localidades y en otras ciudades, cuando se intenta montar una asociación, siempre sois una referencia y siempre, bueno, pues os piden hasta vuestra opinión y cómo habéis ido dando esa serie de pasos para tener hoy un centro como este, un centro que va a cumplir ya 14 años y una asociación que desde hace 24 años tiene una alta experiencia, una experiencia que fue innovadora en su tiempo y yo creo que esa innovación que ahora habla este manifiesto, yo creo que en Villarroledo se vivió con muchos años de anticipación y para nosotros es un orgullo realmente los resultados y lo que estáis haciendo por los, tanto usuarios como por todos sus familiares. Por todo ello, la Alcalde anima a todos los ciudadanos a apoyar en este caso a AFA y a acudir a las actividades que han organizado para seguir informando y concienciando en torno a esta enfermedad. Y todos estamos pendientes porque al final siempre por algún lado nos toca esta enfermedad y por lo tanto desde aquí, igual que hacemos eso, desde aquí pedí a los ciudadanos de Villarroledo, bueno, yo creo que apoyar a AFA en estas jornadas, en este mes que es el mes de la Zeiner, en este mes Verde Manzana y en ese sentido estar con ellos y plantearse esa colaboración y principalmente ese voluntariado tan importante para la continuidad de un gran proyecto como es AFA Villarroledo. Por su parte, Conchi García apunta que en torno al Alzheimer existen avances gracias a la investigación, pero aún se sabe poco de la enfermedad ya que el avance es lento y los servicios sociosanitarios no son suficientes para atender las necesidades existentes. Centramos nuestra atención en la innovación, pues para expresar sobre todo que no caemos en el desánimo, que seguimos trabajando y porque nuestro fin es conseguir mayor calidad de vida para las personas con Alzheimer o cualquier otra demencia, esa es la razón de ser de nuestras asociaciones. García añade que hablar de innovación es seguir reivindicando la importancia de la investigación para avanzar en un diagnóstico temprano y además que los nuevos tratamientos estén al alcance de todos. La importancia de la investigación para avanzar en el diagnóstico temprano, que poco a poco va avanzando, descubrir la vacuna que evita la enfermedad, insistir en hábitos de vida saludable como medida de prevención, en que si tras más de 20 años se aprueban nuevos fármacos para el Alzheimer, como parece previsible, pues que estos estén al alcance de todas las personas que lo necesitan, no solo de unos pocos. También Esinobar dice avanzar en la mejora de las terapias no farmacológicas que permiten la ralentización de la enfermedad y que se incorporen al Sistema Nacional de Salud. Estas terapias son las que se ofrecen en centros como el de AFA Villarrobledo. Aquí que las terapias, como les decía, no farmacológicas son las que hacemos en centros especializados como es AFA Villarrobledo, donde los usuarios no vienen a entretenerse ni a pasar el rato, vienen a realizar terapias que ralentizan el proceso de la enfermedad y mejoran su autonomía, por tanto tienen menos dependencia y por tanto se mejora la calidad de vida tanto propia como la de sus familias. También se pretende aprender a afrontar el cuidado teniendo en cuenta las diferentes religiones y culturas, teniendo presente también la identidad de género u orientación sexual. A sí mismo se debe adecuar el modelo asociativo para dar una respuesta eficaz a los nuevos perfiles de personas afectadas que cada vez son más jóvenes, concienciando a la sociedad y buscando su implicación, además de insistir ante las administraciones para que sus políticas recojan el carácter específico de esta enfermedad, destinando más recursos sociosanitarios. Cada vez más desde las asociaciones de Alzheimer se trabaja en escuchar y hablar con los usuarios que en caso de diagnóstico temprano tienen mucho que aportar. Estructuras de reunión y de trabajo en las asociaciones para involucrar a las personas con un diagnóstico temprano, como os decía, y comprender sus necesidades y atender sus propuestas. Es decir, no es hablar por ellos, sino es hablar con ellos. Entonces, estamos en un proceso también las asociaciones de adaptación en ese sentido para adecuarnos a las personas que van viniendo más jóvenes que tienen muchas veces intactas sus capacidades y que pueden aportar muchísimo haciendo propuestas en los órganos de gobierno de la asociación, etc. Y eso es un proceso interno que nosotros vamos evolucionando en él. Se quiere también innovar apostando por la formación y la educación, desarrollando programas con niños y adolescentes, también en universidades, mejorando las competencias de los profesionales, con especial atención a la empatía, que es la base desde la educación, para luchar contra el estigma asociado a este tipo de enfermedades. En el manifiesto del Día del Alzheimer también se alude al potencial de las nuevas tecnologías para poder adaptar terapias y tratamientos, para reducir barreras y combatir la soledad, y todo ello contando con la sociedad en su conjunto y con la colaboración de los medios de comunicación. Se trata, según apunta Conchi García, de seguir mejorando, también como asociación, siempre en beneficio de las personas que atienden, necesitando de toda la ayuda, tanto económica, apoyo, participación como socios, con donaciones o involucrándose en sus actividades. Innovar, al fin, es continuar mejorando cada día nuestro trabajo, como decíamos al principio, para conseguir más calidad de vida para las personas con Alzheimer o con otro tipo de demencias y para sus familias. Como sabéis, a FEB y a Robledo somos una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública, con casi 24 años ya de vida, dentro de nada tenemos los 25, y que han sido posibles estos años gracias al excelente trabajo de nuestros profesionales, al apoyo de las instituciones, de las empresas, del voluntariado, de los medios de comunicación y la solidaridad de Villarrobledo y su comarca, que siempre participa tanto en las actividades que hacemos. Gracias al trabajo del voluntariado es posible hacer todas las actividades que hacemos a lo largo del año y un agradecimiento especial debemos hacer al voluntariado del taller de costura por su incansable trabajo siempre, su ilusión y las propuestas con las que nos sorprenden cada día. Con todas estas premisas, AFAB y a Robledo ha preparado en torno al Día del Alzheimer diferentes actividades, invitando la secretaria de AFAM y la de la Torre a los vecinos a la jornada de puertas abiertas que realizarán el día 21 de septiembre, destacando en este punto el valor de su taller de costura y la importante labor que se realiza en él de la mano de sus voluntarias y voluntarios. También el sábado 23 de septiembre se instalarán mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad en las que además de recoger donativos se ofrecerá información a todo aquel que lo necesite. El día 23 tenemos las mesas, como cada año son mesas informativas. Por supuesto tenemos las huchas, porque si quiere alguien colaborar con todo el cariño nos hace falta el dinero, pero sobre todo queremos informar, queremos estar presentes, queremos que sepáis que estamos ahí. Se harán como siempre en la Plaza de la Soledad, en el Mercadillo, en el Mercado de Abastos, en el supermercado Lidl y en la calle de la Plaza, en Gracián Atienza. El mismo sábado 23 de septiembre a las 7 y media de la tarde se celebrará el primer partido de liga en casa del ventero CBV contra el Movialsa Baloncesto Criptana, cuya recaudación íntegra se destinará a Fabi y a Robledo. Las entradas al precio de 5 euros se pueden adquirir en el centro de la asociación y también en taquilla el mismo día del partido. En este sentido, el entrenador del CBV, Manuel Jiménez Jr., presente también en este acto, ha invitado a todos los vecinos y vecinas a este partido que será solidario, contribuyendo así el club a esta función social y poniendo su granito de arena para ayudar a AFA. Y no cabe duda que el ventero Villarrobledo, el club baloncesto, tiene un componente social importante y que tenemos que dar respuesta a ese llamamiento. A mí sí me gustaría hacer una reflexión que, después de ver todo el trabajo que hacéis aquí, es importante que se abra a la localidad porque hay mucho desconocimiento y siempre, pues, este tipo de enfermedades, y a mí me toca de cerca, pues es fundamental el trabajo con las asociaciones y, sobre todo, con los cuidadores, porque, ya digo, lo he vivido en primera persona y sé lo que implica. Y, nada más, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pues, aprovechar el primer partido que jugamos esta temporada en casa contra el baloncesto cristana y que nuestra recaudación íntegra, pues, sea, sirva como granito de arena para echaros una mano en lo que podamos. Por último, las actividades concluirán el día 20 de octubre con la presentación de la novela Morir dos veces, de Alejandro Serral. El día 20 vamos a presentar un libro Morir dos veces, de la autora Alejandro Serral, que presenta una novela. En el acto se proyectará un documental que se grabó para el programa Crónica de Televisión con una duración de 40 minutos y, a continuación, el autor realizará una charla con rueda de preguntas. El lugar es el Museo Biblioteca el día 20 de octubre y la hora a las 8 de la tarde. La entrada es libre. Además, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, a Fabi y a Robledo ha participado en la campaña de promoción a través de redes sociales de diferentes vídeos en torno a esta enfermedad, incluido el documental Tengo Alzheimer, pero sigo siendo yo. Todo ello con el fin de seguir sensibilizando, informando y concienciando sobre el Alzheimer y sobre la importancia de seguir investigando sobre la enfermedad para poder combatirla y para que los que la padecen tengan mejor calidad de vida. Concluye la concejala de Bienestar Social, Cristina García, reiterando el compromiso del Gobierno municipal con todas las asociaciones, colaborando en todo aquello que se les solicita y está en manos del Ayuntamiento, ya sea organizando eventos solidarios, facilitándolos que las asociaciones proponen, sin olvidar la línea de ayudas que el Ayuntamiento convoca cada año destinadas a los colectivos sociosanitarios. Vuelvo a reiterar el compromiso que el Ayuntamiento de Villarrobledo tiene con todas las asociaciones y el apoyo que les brinda a lo largo de todos los años. Vosotros sabéis que nosotros desde el Ayuntamiento tenemos diferentes actividades, también diferentes recursos los que ponemos a disposición de todas las asociaciones, como por ejemplo podemos hablar en el caso de Feria, el concierto que se hace a benéfico para las asociaciones, o la partida de subvenciones que el Ayuntamiento también saca todos los años para que todas las asociaciones puedan beneficiarse y realizar esta serie de actividades de sensibilización, de visibilidad, para que los ciudadanos de Villarrobledo las puedan conocer y conocer el trabajo que están realizando. Desde el Grupo Municipal Socialista, la portavoz Graciela Arenas insiste en el apoyo a la labor que realiza AFA en Villarrobledo y Comarca desde hace más de dos décadas, incidiendo en que aún queda mucho por hacer y por conocer en torno a esta enfermedad. Casi 24 años en funcionamiento, 24 años realizando una gran labor para el pueblo de Villarrobledo, en esa labor de acompañamiento, de terapia, de, pues al final, de reivindicar también la enfermedad mental, como en este caso es Alzheimer, pero también otras enfermedades de demencia. Arenas incide en que desde las instituciones se debe seguir ayudando a este tipo de asociaciones que trabajan por los demás, ya que su trabajo y atención llega allí donde lo público en muchas ocasiones no puede llegar. Lo que necesitan todo el apoyo incondicional de las instituciones, al final llegan a un sector de especialización, a un tratamiento tan especializado con esas terapias que los servicios sociales, que la asistencia pública en muchos casos no llega y por eso precisamente necesitan todo el apoyo de las instituciones. Sabemos que el gobierno de Castilla-La Mancha, con nuestro presidente Emiliano García Page, los apoyan, les ayudan económicamente en todo lo que pueden, que puedan seguir ayudando a tanta gente como lo hacen. También desde Se Puede Villarrobledo muestran su apoyo a AFA en un día tan importante para ellos, señalando el concejal Rubén Nieves que desde el Ayuntamiento se debe facilitar el trabajo que día a día realizan las asociaciones e incide en que la labor de los profesionales es fundamental y por ello comparte que se mejoren sus condiciones laborales, aunque afirma que esta mejora debe realizarse a través de los presupuestos de las administraciones y no a costa del presupuesto que se concede a las entidades, ya que éste dice que es fundamental que repercuta en los usuarios y usuarias. Está muy bien que mejoren los convenios de los trabajadores sociosanitarios, de los trabajadores que trabajan en los centros de día, que mejoren las nóminas, pero no a costa del presupuesto de los centros, sino que tiene que ser a costa de que la partida de las subvenciones que dé tanto la Junta como el Estado, como el Ayuntamiento, aumenten para poder tener mejor calidad de los servicios, estar mejor pagados a los trabajadores y trabajadoras y que los centros puedan funcionar con total normalidad.